Los datos de afiliación media a la Seguridad Social en el mes de mayo muestran un incremento de 198.004 personas más, un incremento porcentual del 1,13% respecto al mes anterior. Quiero señalar que hasta fechas recientes lo habitual para un mes de mayo era incorporar aproximadamente unos 128.000 afiliados nuevos. Y en el trienio 2014, 2015 y 2016 el sistema ha sumado en mayo una media superior a los 200.000 afiliados más, casi un 60% de incremento respecto a la media de años anteriores. Este hecho, junto con el buen resultado también en términos desestacionalizados, un incremento de 35.658 personas, señalan que definitivamente mayo ha sido un mes especialmente positivo para la Seguridad Social y, desde luego, prólogo de una campaña de fuerte crecimiento del empleo en sectores vinculados a la temporada turística. La ocupación ha crecido en todas las comunidades autónomas y en la práctica totalidad de los sectores de actividad. Me gustaría destacar también la buena evolución de la afiliación entre las mujeres que se sitúa este mes en 8.199.071, un nivel de ocupación que habíamos perdido de vista ya por el año 2008.